Dediquemos unos minutos al silencio. Los sabios dicen, la palabra distrae, el silencio fortifica, perfecciona y santifica. Ante ciertos enfermos, los médicos recomendaban rodearlos de silencio. ¿Será que el silencio es un tónico, algo que suaviza los nervios? Sí que lo será. Con el silencio nos podemos poner más fácilmente en comunicación directa con el mejor médico e iluminador que existe, nuestro Dios y nuestro Creador. Las más oportunas y más verdaderas respuestas a sus inquietudes las encuentran muchas veces los que saben permanecer buenos ratos en silencio. Los que tienen que estar empleando continuamente palabras y palabras pueden estar demostrando con esto que están vacíos de ideas. Mucha gente dice, los túneles vacíos hacen mucho ruido. El silencio cuesta al principio, pero después vemos que nos produce tan buenos frutos que espontáneamente nos iremos volviendo silenciosos. Y serán tales las dulzuras y la paz que experimentaremos, que el cuerpo y el espíritu se verán inclinados fuertemente a permanecer en silencio. Los que dan los primeros pasos en el esfuerzo por permanecer buenos tiempos en silencio, sufren un poco al principio, pero luego notan que les trae tanta paz que se aficionan a permanecer callados por un rato. Un sabio, muy famoso, autor de famosos libros, narra lo siguiente. Las mejores y más provechosas ideas para mis escritos se me ocurrieron en aquellos tiempos en los que el reglamento de nuestros monasterios nos recomienda que permanezcamos todos en absoluto silencio. Y he llegado a convencerme que sí es muy cierto lo que afirman los antiguos sabios, que el silencio es fecundo en buenos pensamientos. Cuenta alguien, en los muchos años que he trabajado ayudando a la gente a evitar el estrés, No he conocido a una sola persona verdaderamente equilibrada, que no dedique unos buenos ratos de cada día a permanecer en silencio. O dedican unos cuantos minutos a la meditación, o salen a pasear por un bosque solitario, O se quedan frente a su ventana mirando a lo lejos, etc. Es que poder estar solo un tiempo cada día con uno mismo, contribuye un factor muy importante para obtener que nuestra existencia sea más pacífica y placentera. En un mundo tan lleno de ruidos, de noticias, de gente, que más que ir caminando, va casi corriendo. Cuando logro permanecer varios minutos en silencio, consigo que el resto del día parezca más manejable. Cuando no logro conseguir, noto de verdad la diferencia, y soy menos feliz y menos equilibrada. Me formé la costumbre de tenerme cada día unos minutos en la avenida cercana a mi casa, antes de entrar a mi hogar y dedicarme a contemplar los árboles, el cielo, las nubes y a la naturaleza tranquila y majestuosa. Esto aumenta mucho la paz de mi espíritu, y he logrado enseñar este pequeño ritual a muchas otras personas que se quejaban de no tener tiempo para el silencio. Les he dicho que apaguen por unos minutos el radio de su carro y que dirijan la vista hacia el horizonte. Todos me han dicho que ahora son más felices que cuando vivían sumergidos en el ruido del radio y de la televisión, y la charladera inútil que les atronaba los oídos. El silencio produce paz. En el silencio y el retiro progresan las almas fervorosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.